El INAI comparte experiencias y buenas prácticas en materia de acceso a la información, protección de datos y gobierno abierto con la comunidad de Follow Chip, de gobierno abierto de la Organización de los Estados Americanos. Con ese propósito, funcionarios del INAI e integrantes de la comunidad de la OEA, encabezada por Matías Jagger, coordinador del programa Follow Chip, sostuvieron una reunión de trabajo en la que funcionarios del Instituto expusieron la estructura, las atribuciones y el trabajo que llevan al cabo las coordinaciones, ejecutiva de acceso a la información pública y de protección de datos personales, técnica del Pleno y la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, así como sus respectivas direcciones generales. Al respecto, el coordinador ejecutivo, José de Jesús Ramírez, destacó que el INAI es el primer organismo constitucional autónomo en el mundo, garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Por su parte, el coordinador de acceso a la información, Adrián Alcalá Méndez, apuntó que con la entrada en vigor de la ley general, el número de sujetos obligados se incrementa de 248 a más de 800. Al hacer uso de la palabra, el coordinador de datos personales, Gustavo Parra Noriega, sostuvo que la protección de los datos es un derecho relativamente nuevo en México y ahora las personas pueden ejercer sus derechos arco, acceso, rectificación, corrección y oposición y recurrir ante el INAI cuando estos sean vulnerados. Participaron también el coordinador técnico del Pleno, Yuri Zuckerman Pérez, el coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo, y el director general de Gobierno Abierto y Transparencia, Francisco Raúl Álvarez Córdoba.